Y ya temprano nomás, establecemos aquí en la tecla en vivo el primer contacto, está en línea el doctor Guillermo Montenegro, precandidato a diputado nacional por Buenos Aires, por Cambiemos. Doctor, gracias por atendernos, buen día. Buen día, Daniel, ¿cómo le va? Bien, muy bien, doctor. Bueno, hoy va a estar a las 19 en el acto que encabezará la gobernadora María Eugenia Vidal en Lanús. Sí, sí, sí. Primero voy a ir a Florencio Varela y después voy para Lanús. Ah, sí, va a estar en Florencio Varela hoy, ¿a qué hora, doctor? Y estaré a partir de las 3 de la tarde, más a las 2 y media, 3, voy a ir a recorrer y a caminar un rato. Siempre vamos un día a distintos distritos del Gran Buenos Aires y hoy tengo la suerte de ir para Varela. ¿Cómo está viendo una campaña, doctor, a esta altura? Mire, lo que yo veo es, hay una, en la provincia, y esto, bueno, ustedes lo conocen tan bien como yo, yo soy de Mar del Plata, vivo en la provincia, y nos han dicho que es la provincia más rica de Argentina, nos encontramos con un abandono estructural de muchísima gente en que no nos hemos, la sociedad y la política no nos hemos ocupado como corresponde de esa gente, ¿no? Y esto está claro y lo atraviesa no solamente la falta de infraestructura, la falta de cloaca, la falta de iluminación y la no llegada de la ambulancia, sino creo que lo más complejo que atraviesa hoy a toda la sociedad, pero que repercute de manera muy dura en esos barrios es la droga. Y uno lo que ve, sin importar el lugar del conurbano que visite, es la preocupación sobre todo de las madres, ¿no? Uno es como casi, que son, yo le diría que son las únicas que no se resignan, ¿no? Y que siguen luchando para que sus hijos salgan de ese lugar y muchas veces sin herramientas más que ellas, ¿no? Y ahí es donde creo que nosotros tenemos que ponerle muchísimo foco y lo está haciendo María Eugenia en no solamente esa lucha contra el narcotráfico en general, que es la droga por arriba y en la cantidad de secuestro y eso sino en llegar a ayudar a esas madres que son unas leonas en la defensa de sus hijos, ¿no? Y esto me parece que es por ahí lo que a mí siempre me llamó la atención y ahora lo estoy viendo ya con hijos más chicos y con abandonos más importantes y creo que esa es la gran discusión para la construcción que tenemos que generar, ¿no? Y este cambio que está encarando María Eugenia y su equipo en la provincia y que yo tengo la suerte de haber formado siempre parte de este equipo y hoy puntualmente en la provincia de Buenos Aires que es mi provincia, vivirlo con mucha energía pensando en la importancia de ese cambio, ¿no? Que no tiene que ver con una posición política de una persona, de un espacio, sino que estamos hablando de cómo empezar a vivir mejor en una provincia maravillosa como la provincia de Buenos Aires. Ahora, estamos hablando del doctor Guillermo Montenegro que fue juez federal, ¿no? Bueno, usted que trabajó desde el ámbito de la justicia, doctor, parece bastante difícil encarar un tema como el narcotráfico, ¿no? Algo que ya está tan enquistado y no solo en nuestra sociedad. Vemos sociedades desarrolladas que no pueden terminar con ese flagelo, ¿no? Vemos, inclusive, el mismo Estados Unidos tiene un problema grave con el tema de las adicciones. Sí, pero yo creo que lo más complejo que nos pasó a nosotros es cómo fue evolucionando estos últimos años, ¿no? O sea, cómo dejó de llamarnos la atención cosas que sí llaman la atención, ¿no? Que le valen la casa a un gobernador, que haya, como fue en el caso de Bonfatti, que haya sicarios colombianos matando gente en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en un shopping. Y cómo no nos llama la atención que una gobernadora de la provincia de Buenos Aires hoy tenga que vivir en una base militar, ¿no? O sea, me parece que ahí es donde, ya, si la ausencia del Estado, que en los últimos 20 años no se ocupó de la gente y se ocupó del político, ¿no? Del político que estaba buscando cómo llegar a otro lugar, generó que esa ausencia del Estado fuera penetrada directamente por un Estado paralelo, ¿no? Y que va atravesando no solamente la sociedad, sino va atravesando la política, va atravesando las instituciones. Vos tenés que ya, la herramienta con la cual vos tenés que luchar en contra de la delincuencia, como es la policía, está atravesada también por la corrupción, y esa es una de las luchas importantes que está dando María Eugenia, y que además hay que diferenciar claramente del policía que se levanta a las 5 de la mañana y que cumple su trabajo como corresponde y arriesga su vida para cuidar la vida de una persona que ni conoce, del policía que se dedica a negociar con lo más bajo, ¿no? Con esto de que en definitiva está destrozando a nuestros chicos y poniendo en esta situación de vulnerabilidad absoluta a las madres en todos los barrios vulnerables de la provincia, ¿no? Y que además no atraviesa solamente a los barrios vulnerables, sino que atraviesa a la sociedad toda. Me parece que esto, como bien decís vos, es una lucha realmente compleja, pero que la tenemos que dar sí o sí, porque no hay ninguna posibilidad que el cambio se genere si nosotros no generamos un cambio estructural en todo lo que tiene que ver con la lucha contra la droga y la cercanía del Estado con la gente. Y respecto de la delincuencia que usted mencionaba recién, ¿no? Y el tema de, sobre todo, la delincuencia juvenil y los niños que se inician el delito desde muy pequeños, ¿no? ¿Usted qué opinión tiene respecto de la baja de la edad de imputabilidad? Mirá, yo ayer lo hablaba con una madre en San Fernando, ¿no? Que tenía dos hijos, los cuales los dos habían tenido problemas con las drogas y los dos habían terminado detenidos. Ya los dos habían recuperado la libertad, uno trabajando y el otro buscando trabajo. Y también habían empezado de muy chicos. Y me parece que no es la solución cuando son tan chicos buscar la herramienta de la ley penal, ¿no? O sea, sí del Estado, pero el Estado en general, ¿no? No bajando únicamente la edad de imputabilidad de las personas vas a llegar a que ese chico no consuma. Y que si no consume no va a entrar en el mundo delictivo. Ella contaba con desazón como le habían vendido hasta las bicicletas que ella tenía, hasta las zapatillas de marca que una vez había comprado en una oferta y que había tenido que participar en separarlo de su mejor amigo que no se reconocían entre ellos porque estaban los dos drogados. Se separaron de que estaban peleando a la cuadra de la casa. Entonces, ese es el lugar donde nosotros estamos y donde tenemos que... Si o si salir, y salir solamente con la ley penal, no. Es la presencia del Estado, yo el otro día lo hablaba con María Eugenia y con Carolina y con todo el equipo de desarrollo social de la provincia de Buenos Aires, con Carolina Stanley, ¿no? Con la mesa de desarrollo social. De cómo ya... Ellos ya no buscan esperar que vengan, sino ir al lugar y meterse en esos lugares donde históricamente nadie entró y donde sí o sí nosotros tenemos que ir a buscar a estos chicos y acompañarlos cada vez de más chicos, ¿no? Yo creo que todo lo que tiene que ver con los centros de primera infancia y llegar lo más rápido posible el Estado a esos lugares, me parece que es clave porque no solamente... no las podemos dejar solas esas madres, ¿no? O sea, yo creo que ellas no se resignan y nosotros no tenemos que resignarnos a que ellas sean solamente las que den una batalla tan dura como es la batalla contra la droga. Ahora, doctor, mirando... hoy estamos dando como uno de los títulos que, según el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, una familia tipo necesita casi 500 pesos por día para vivir, ¿no? Y vemos a veces alguna contradicción respecto de lo que se acordó en el salario mínimo vital y móvil que no alcanza este número, ¿no? Digo, qué difícil es compatibilizar a veces en materia económica estos valores, ¿no? La gente escucha, dice, necesitamos, según el INDEC, que ha recobrado, digamos, prestigio a partir de la decisión esta de que sea monitoreado y demás. Digo, ¿cómo compatibilizamos esto para la gente? Y yo creo que con la cercanía, ¿no? Y viendo cómo ayudamos con la tarifa social, cómo ayudamos con la Asignación Universal por Hijo, que hemos llegado a más gente, incluso que es monotributista y esto no estaba establecido, no solamente no se eliminaron como gran parte de la oposición marcaba que eso iba a ocurrir con este gobierno, sino que se incrementó porque era una buena medida y hasta se amplió. Y ir trabajando en los casos puntuales, ¿no? Yo creo que es clave en esto, en estar cerca con programas como el Estado en tu barrio, de cómo empezar a buscar soluciones en los que tienen más problemas y que son más inmediatos, ¿no? Porque está claro que la solución estructural es una solución que va a llevar tiempo, pero mientras tanto nosotros tenemos que estar cerca del que más problemas tiene hoy y que menos tiene, como bien decís vos, para poder ayudarlo a superar esta etapa, mientras todo lo que tiene que ver con la dignidad de vivir en la provincia va recobrando, ¿no? Lo que tiene que ver con la calle, con la cloaca, con la iluminación, con que si esa calle provoca que pase la ambulancia, que pase el patrullero, que llegue la obra pública, que le va a dar empleo de calidad a un montón de gente, pero dignidad también a un montón de gente, ¿no? Me parece que esto es lo clave. Bien, estamos hablando con el doctor Guillermo Montenegro, precandidato a diputado nacional por Buenos Aires. Por Cambiemos, antes de despedirlo, doctor, tengo que hacerle una pregunta de deportes. Bueno, ya tenemos la lista de los 33 para ir a jugar al Rugby Championship. ¿Cuándo vamos a tener otro equipo como el que tuvimos cuando le ganamos a Francia? En el 2007. ¿Cuánto falta para que se pueda armar otro Dream Team de esos? Y yo creo que se está trabajando mucho y bien, ¿no? Y me parece que ese equipo lo que tuvo fue una mezcla maravillosa de jóvenes y viejos jóvenes, ¿no? Claro. Esa mezcla que por ahí en todos los trabajos y en todos los equipos es clave, que tiene que ver con la experiencia y las ganas. Y la fuerza de la juventud, ¿no? Claro, y la decisión, ¿no? Y eso de ir para adelante. Pero también con gente que piense, ¿no? Y yo el Rugby lo llevo como a todas las cosas, ¿no? Y uno ve en los equipos de trabajo y ve en los equipos de la política y ve y decís, bueno, esto yo creo que es lo mismo, ¿no? Y me parece que ese... Uno, yo lamentablemente no pude concurrir porque tuve un... Siempre trataba de ir a ver, aunque sea algún partido, justo ese año era... Era al poco tiempo de asumir como Ministro de Justicia y Seguridad y además justo ya enfermó mi madre y falleció en esos meses. Y lo veía y decía, este es el momento, ¿no? Cuando uno ve la madurez de los equipos, ¿no? Y así como también veo esa madurez, veo la madurez del equipo que hoy tiene la provincia de Buenos Aires para llevar adelante los problemas. Eso creo que es clave. Bueno, está bien. Se nota que está el político ahí pugnando con el deportista, ¿eh? No, yo soy un fanático del rugby del mundo. Sí, lo conoce. Yo soy un enfermo de boca y fanático de mi club, de Liceo Navarro y del rugby. Pero soy un fanático de ver cómo funcionan los equipos en todos lados. Bien. Me parece que es clave. Bien, doctor, le agradecemos y que tenga un buen paso hoy por Florencio Varela y luego por Lanuce. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Hasta luego. El doctor Guillermo Montenegro, precandidato a diputado nacional por Buenos Aires, por cambio, el hombre jugó en Liceo Naval, jugó en Primera División, fue técnico de Liceo Naval. O sea, es un hombre de rugby y como todos los hombres de rugby, uno habla con los hombres de rugby y tienen eso metido, ese discurso que tienen desde que juegan al rugby de que son un equipo y que vamos todos juntos y es aquí, es ahora. ¿Viste? Eso que usa de campaña Mauricio Macri es muy de los rugbyers, ¿no? Y bueno, también hay por ahí un personaje que lo usa bastante de Bendita TV, que es Serafo Dengra, cuando dice, pura sangre, así es, es así. ¿Viste que inclusive los rugbyers lloran a veces cuando cantan el himno? Bueno, es el espíritu este, ¿no? Mucha pasión. Y Montenegro aprovechó para meter al final, somos un equipo, es ahora. Bueno, ahí está, en campaña. Entonces, Guillermo Montenegro, vos sacás tus conclusiones. La idea es que escuches todas las voces aquí.